Lamentablemente no pudimos lograr el quórum, a pesar de que hicimos todos un gran esfuerzo, por lo menos los que nos quedamos, que fueron el bloque del Frente para la Victoria y Frente de Agrupaciones. El presidente de la legislatura a las 10 de la mañana se retiró y no volvió, y a pesar de que ya pudimos solucionar el conflicto con los trabajadores de la legislatura, lo que va a significar que ahora no va a haber esa razón porque ya lo encaminamos. Esto permitió llegar a un acuerdo paritario en el cual el 8% que corresponde a un reclamo del año pasado se va a empezar a pagar a partir del mes de julio y expresamente se dejó excluido a los diputados de ese aumento y al personal político y a los defensores del pueblo. Entendemos que el espíritu que tiene el proyecto es darle fondos adicionales a la provincia con el aporte de aquellos que han tenido una buena situación económica solamente por el término de un año y para salir de esta situación de crisis que hoy requiere restablecer los servicios básicos. Nosotros entendemos que no dar quórum es una acción política, pero que en este caso los chubutenses necesitamos una instancia mucho más responsable y superior y sesionar y si tenemos desacuerdos también resolverlos en el ámbito de la legislatura.